La provincia de Arequipa podría conocer este miércoles a sus dos representantes en la etapa departamental de la Copa Perú. La segunda fecha del cuadrangular final se jugará desde las 12.50 de la tarde en el Estadio Melgar. Defensor El Carmen y Coronel Bolognesi protagonizarán el primer duelo de la jornada. El cuadro de Uchumayo llega con la confianza de haber vencido a la Academia Transportes del Carpio el pasado domingo. De superar al joven equipo de Caima sería el primer clasificado para la departamental. Sin embargo nada será fácil ya que Bolognesi quemará hasta su último cartucho para seguir con vida. De fondo se desarrollará un partido que promete y también de pronóstico reservado entre el Internacional y la Academia Transportes del Carpio. Los de Juvenal Briseño son una máquina arrolladora. Tras apabullar a Bolognesi querrán asegurar su pase a la siguiente etapa. Pero al frente los del Cerro Colorado a pesar de haber caído ante el Carmen tienen las armas para pelear una clasificación. Este miércoles la Copa Perú es una buena alternativa. El costo es de 6 soles la general y 4 para los jubilados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!